hola amigos como están buenos días otra vez bienvenidos al canal de piloto 43 bueno este día lo que les voy a enseñar es ya con el nuevo evento el hermoso bugatti bueno la verdad no soy muy fanático de este auto aparte de este bugatti hay otros dos eventos y dos autos nuevos bueno vamos a empezar como farmear y cómo sacar mucho dinero en este evento lo primero que hay que hacer es como dije en mis videos anteriores encontrar la carrera que es por ejemplo en este día es el día 1 no ha terminado el día 1 quedan ocho horas aún me quedan ocho etiquetes más listo ya seleccionada la carrera vamos a hacer todo lo que habíamos dicho en el vídeo pasado sobre driftear derrapar bueno lo mismo lo que es derrapar y hacer rebufo saltos lo que se pueda en las carreras por ejemplo en esta carrera solamente se puede derrapar entonces tratemos de hacer los mejores puntos lo que saca más puntos en estas carreras son los rebufos entonces traten de hacer la mayor cantidad de puntos de rebufo la idea no es usar tanto nitro porque pues siempre quedan para no para no adelantarse a los otros autos bueno traten de hacer las manovias por ejemplo tráfico de frente sirve mucho se ven que se llena la barra y traten de estar pegados a los autos de adelante si bien que ya se les escapa intenten frenarse con este dejen pasar el que va atrás listo y sigan con el mismo procedimiento y siempre pierdan siempre pierdan lo más importante perder no importa que puesto que den pero lo importante es perder de segundo tercero y miren cuántos créditos y dicen como como 4000 más o menos eso es un promedio no tenemos 15 mil vamos a mirar cuánto saco en esta carrera hay dos maneras de de hacer este farmeo de subir por ejemplo el primer ejemplo es ustedes corren corren dos tres primeros días y así sin gastar ninguna pieza sino simplemente se equipan con las necesarias con las que piden piden los días requeridos por ejemplo en el día dos creo que pide 869 si no estoy mal tenemos 863 entonces solamente comprar las piezas para subir hasta ese punto o la que yo hago pues a mí me parece un poco más complicado pero es más seguro la que yo hago yo voy corriendo hago un buen dineral y después de eso trato de comprar las piezas que van saliendo nada en la tienda e ir equilibrando todas las piezas o sea tener parejos todas las piezas para que no me queden huecos ni espacio y para que cuando vaya avanzando no me quede pesado ir subiendo las piezas por ejemplo convertirlas en azul para que todas queden parejas y no me quede difícil conseguir las otras piezas y estar repitiendo carreras a cada rato para poder sacar y así sucesivamente con las pistas con los días por ejemplo se determina el día 2 y lo mismo se busca la carrera ya saben cómo buscarla primero seleccionan la primera carrera si no les da más de 2500 puntos no sirve si es la segunda pierden la segunda y repiten la segunda hasta que se abra el tercer día porque sabemos que estos días duran más de 24 horas entonces si comparamos los 5 etiquetas del principio hasta 24 horas perdemos una cantidad de etiquetas la idea es aprovechar todo ese tiempo todos esos etiquetas y así sin ni siquiera gastar un poco de oro sin gastar oro nos podemos llevar cualquier carro a nuestro hogar y sin ni siquiera invertir dinero real sino simplemente oro bueno amigos eso es todo eso es todo por el momento cualquier cosa cualquier pregunta o algo no duen en decírmela yo la respondo y ya los dejaré con mi siguiente vídeo que son algunos trucos para poder subir de planos los autos rápidamente vale bueno los debo con esta carrera y saludos ¡Suscríbete!